sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias en el día de hoy tendremos que revivir un memoria espíritu en bosque escondido derretir 10 oscuridades revivir otra memoria espíritu en bosque escondido y completar la búsqueda del tesoro del aro vamos a ello las velas de temporada se encuentran en la primera se encuentra a la izquierda de la puerta en la cual vamos a descender la segunda se encuentra al momento de llegar a esta zona en la puerta a la derecha y al momento de encontrarnos dentro de esta zona enjaulada a la izquierda y a la derecha para la misión de derretir oscuridades tendremos que derretir ese tipo de plantas como verán cada planta no es que cuelga por uno sino que vale dependiendo por lo que veo de las hojas ahora me acabo de dar cuenta que no están así así de que derretiremos esa cantidad de hojas y con ello la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para la siguiente emisión tendremos que revivir la memoria espíritu de bosque escondido es esta memoria reviviremos es un espíritu de seguir una vez agarrado este último espíritu la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para la siguiente misión tendremos que acceder a la tercera zona de bosque escondido pueden hacerlo en con la ruta tradicional o utilizando el atajo de la casa del árbol si bueno si en cuyo caso tomamos el atajo de la casa del árbol al momento de salir por la primera reja tendremos que dirigirnos a la tercera para la siguiente misión tendremos que una vez que nos encontremos en esta tercera zona dirigirnos a esta zona a la derecha elevada la cual tiene un árbol tiene un sitio para hacer una misión de tres jugadores pero también tiene una zona la cual es para un solo jugador alguien ya comenzó esta actividad y le podemos ayudar a terminarla la actividad se encuentra en esta misma zona la actividad consiste en recoger este tipo de aros una que hayamos recogido todos con ello la misión estará completada muy bien y así es como hemos recogido tomen en cuenta chicos de que hemos entrado en la misión de esta personita así de que ustedes a completarán la misión de manera más extensa bien habrán más aros que recoger muy bien vamos con la siguiente no que si bueno para la siguiente misión tendremos que dirigirnos a esta zona que sería en este caso estábamos a la derecha eso que se encuentra ahí es donde aparecemos apareciremos mirando a esta zona y hemos ido a la derecha y ahora iremos a la izquierda el espíritu se encontrará en esta zona es un espíritu de seguir bueno es que hayamos agarrado esta última pieza del espíritu con ello la misión estará completada muy bien y esas serían todas las misiones del día de hoy 17 de octubre del 2021 ha sido todo un placer hacer las misiones con ustedes y para ustedes muchísimas gracias por haberme ayudado en esta travesía del día de hoy si que nada vamos con los saludos un saludo muy especial para Diego Jiménez por el apoyo ayuda por favor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!